Pues bueno, que efectivamente los golpeteos hacia la administración del presidente, hacia los candidatos de Morena que buscan ganar entidades federativas, se va a intensificar. Y yo se los aseguro que de aquí al 24, los golpeteos por parte de Carlos Doréa de Mola van a ser más fuertes. Si ustedes se meten a sus videos, van a ver que no hay video donde Carlos Doréa de Mola no saque al hermano de López Obrador. Yo me pregunto, pues así como saca al hermano de López Obrador, ¿por qué no habla de lo de Alito? ¿Por qué no habla de lo de Lorenzo Coroba? Al final, Lorenzo Coroba se lleva más lana que la que supuestamente quiere argumentar en los videos que ha sacado del hermano de López Obrador. O el tema de Alito, si le preocupan los delitos electorales, bueno, ahí ya están los audios y sin necesidad de extorsionar la voz de Alito pidiendo 25 millones al de Cinépolis. El presidente habla que el Reforma también está detrás de todos estos ataques que vimos que también trajo a este Derbez para hacer una entrevista, o sea, en un medio de política traerse a Derbez y diciendo Derbez que él podría ser un auténtico líder de oposición de López Obrador. Bueno, pues aquí el presidente habla de que siguen los golpeteos y que ahora le quieren sacar, que la hija de su secretario particular tiene una casa en Houston como tipo el hijo del presidente. La casa es de 8 millones de pesos, pero ya lo hemos hablado. Las casas no valen lo mismo, la vida no cuesta igual en Estados Unidos que en México, cuando, por Dios, la esposa de Rubén Moreira, más de 40 millones de pesos, una casa en la Ciudad de México y una señora que toda la vida ha sido servidora pública. Vamos a escuchar y dice así. Ahora sale de una hija de Alejandro Esqueri, como estoy aquí en su pueblo, lo menciono, que es un agente de primera, Alejandro. Es mi secretario particular. Y su hija, pues, estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto. Y un gran escándalo del periódico Reforma, de Junco. Un poco lo de Loret de Mola, ¿no? Dice lo de mi hijo, ¿no? Que rentaron una casa a la esposa. Y un escándalo tremendo. Y resulta que Loret tiene 12 departamentos de una residencia de 4 hectáreas que está en Valle de Bravo tiene un departamento que está en Polanco en el edificio más lujoso de la Ciudad de México. Estamos hablando de 40, de 50 millones de pesos por lo que mencionábamos de los periodistas del Reforma de este señor Ramos y lo decíamos Bueno, pues ahí está el presidente que ese es otro tema que los tiene nerviosos. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que en Estados Unidos se dio a conocer y le pasaron esta información al presidente que una empresa que habría ganado miles de millones de pesos a través de una empresa de Pemex en Estados Unidos porque existía Pemex México y Pemex Estados Unidos. Pues bueno, a través de Pemex Estados Unidos la empresa Vitón ganó millones de pesos porque le entregaron muchísimos contratos millonarios y el presidente, bueno, pues anunció que ya tiene información y que esta cloaca ya se destapó con nombres de funcionarios así como también nombres de periodistas que habrían solapado este acto de corrupción y en automático, bueno, pues ese tipo de personajes brincaron a Caracas, Venezuela pues entonces si el río suena es porque agua lleva y definitivamente están bastante nerviosos de esta información que el presidente anunció la dará a conocer este miércoles de esta semana que está próxima a arrancar. Vamos a escuchar y dice así. Tratamos si se acuerdan de un fraude en Pemex no sé si ustedes lo trataron de esta empresa famosa VITOL y se les hizo fácil porque se arreglaron en Estados Unidos pagaron en Estados Unidos o llegaron a un acuerdo en Estados Unidos y luego vinieron con nosotros a decirnos vamos a reparar el daño les vamos a pagar el daño ¿sí? lo aceptamos pero ¿quiénes fueron? los que extorsionaron los que recibieron los moches no es que no podemos decirlo ah pues entonces no y les tengo una buena noticia ya dieron los nombres todavía hasta ayer me enteré este ni ni podría decirles porque no nomás vi ya dieron los nombres ¿no había estado en activo? ¿directivo? habían estuvieron uno estuvo activo hasta el 19 ¿sí? hasta el 19 eran del área internacional de Pemex ¿sobre esta la ¿sí? entonces este ya se va a proceder y agradezco digo aprovecho para agradecer a los de Vitor porque este tomaron esa decisión parece ser que es una empresa importante en el sector petrolero y que además este pues tienen una actitud ética pues bueno esta es la declaración por parte del presidente que bueno pues revela un acto de corrupción pero lo más interesante con nombre y apellido familia con eso concluimos el video del día de hoy déjenme los comentarios que opinas al respecto de toda esta información que estuvimos platicando el día de hoy es evidente se van a intensificar los golpeteos en contra del presidente en contra de los candidatos porque no quieren que llegue la transformación y si hoy Morena tiene la oportunidad de llevarse el carro completo es por el mal trabajo que han hecho los gobiernos anteriores y por el buen trabajo que ha dado López Obrador que ha generado confianza a través de Morena ¿cuál es el mensaje con el que quiero concluir? que bueno los que aspiran a ser candidatos digo los que aspiran a un cargo público por parte de Morena pues se mantengan al margen y semejanza de lo que hoy hace el presidente Andrés Manuel para que este proyecto pueda seguir avanzando porque vuelvo a repetir una transformación no solamente de 6 años una transformación necesita 10, 12, 14, 15, 20, 25, 30 años esto es importante recalcarlo y para que se pueda mantener un movimiento así deben de cumplir los líderes de estos movimientos yo soy Juncar Zona para el Charo Político no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima no te olvides no te olvides no te olvides Gracias por ver el video.